Yo me emborraché en la estancina Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás he ido a un lado lo que siento No estarán las negras penas Que ya no vuelve su amor voy a morir Para mejor hallar la muerte Para que si nunca jamás vuelvas a vivir Para que si nunca jamás vuelvas a vivir Me dejaste abrazado y poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y el recuerdo que me lo juraste Y a mi noche me fui de la esquina Y a tomarme media una cantidad Me senté y despedí al patinero Una copa y después la botella Junto a mi viajero y un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos me dijo su nombre Dirección y la calle en que vive Con un cigarro me sirve aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas me dijo llorar Ya no sigas me dijo llorar De la misma que estuve esperando ¿Vale? Me quedaste abrazado de golpe, esperándote y nunca llegaste En el fin se caí y te esperaba, y en recuerdo que me lo curaste Caminó a hoy en el fui de la esquina, y al tomarme me envía una cantina Es un gale que vi al cantinero, una copa y después la botella Junto a mí le sentó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, y a la cita tampoco fue ella Conversamos, grito tu nombre, dirección y la calle en que vi Un cigarro metido aquí el hombre, cantinero, otra copa no sirve Que a dos días me dijo llorando, en la misma que estuve esperando Por el día que llegaste a mi vida, la loma querida me escuché la verdad Que al sentirme un poquito tomar, cantando en tu labio me dio por cantar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin un bolífero Y la luz de tus ojos linda cambiaron de vida, por día y placer Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a dejar Entonces, paloma querida, me fue engañada por un palomar Me encontraste en un negro camino, ya muy heredita, sin rumbo ni fe Entonces, paloma querida, me fue engañada, perdida y pasada Yo no sé lo que vale la vida, pero yo te la vengo a dedicar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dedicar